Música Espérate, vamos a cambiar de equipos Vamos a sacar dos de la madre Si, si, vamos a sacar dos de la madre Bien, eh, sin equipos No... Ah mira, Patios Mojo ya le pusieron este... Las señales A ver... Y aquí también está todo Pues está el jetpack, está todo A ver... Un... 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 Un men de equipos individuales No, pues a mi no me gusta tener equipos individuales Para matarlos pues Que se haga más divertido No quiero pues ¿Quieres morir? Igual quedé en pisos picados y tengo gran oportunidad Ten cuidado el jetpack Que el que vamos a violar es a Mario No te diste, tío Oye, ¿qué dijiste imbécil? Lo normal Vamos a ver si puede Ah, ya te recuerdo, te recuerdo la otra vez Ya, pues es que ya no había jugado hace tiempo Ya, ahora sí es diferente Te maté muchas veces Y ahorita estás peor No, ya no Ahora sí ya estoy... Ahora sí ya estoy fino No ¿Qué le pasa hoy? Como que empezó a grabar y se puso algún lag Por fin ahorita Si, el tiene lag y me da cuenta tiene lag y voy No puedo abrir el cinto cofre Gol... Golpealo Ah, no, no Después se destroza No sé Oigan loco, tengo lag ¿Tienes lag? Ah, sí, igual leo, no lo hemos podido Ah, miren, ahora el planeta viene más rápido Tengo la conexión con cable De verdad, solo dura cincuenta y pico de minutos No, no, no lo hemos podido No, 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 no lo hemos podido Ahora no he encontrado ninguna miserable arma Te lo juro Solo he encontrado pura... ¡B***! Sí, solo he encontrado hasta pociones Qué cosas Tengo la vida al 200 Si No puedo coger el pinche... Es el que voy a parar la grabación, es el que te deja atrás del guapo delante No puedo grabar, pero me da pereza No me acuerdo como hacía No puedo grabar A ver Encontré un SCAR Esa no Encontró un SCAR la señorita Bueno, ya cambié de equipo para matarnos Ven, ven No, no, no No, no No, no No, no No, no No me muevo en equipo 2 Yo no entiendo lo que están diciendo O sea, se puede cambiar de equipo No, no No Si, ya lo hice ahorita, ya es de individual Ah, si, ya vi que desaparecía, pero como Tienes que aplastarle... Tienes que aplastarle como que vas al menú Y sale como para select team ¿Qué equipo eres? Dos ¿Alguien es el equipo 3? ¡Ese eres tú pues! ¡No! ¿Quién me mató? Este mano, yo solo estaba llegando a coger mi loot ¡No, mi loot! No tengo más ¿Quieres acá? Retiro nomás No, no, no seas así, no Ya, ya solo agarro una 2 No, no, ya me retiro este para... Para dispararte así como tú hiciste Vamos a ver Cogí el sniper ¡Que él me mató! No ¿Quién me mató? Yo te maté creo, no me acuerdo Isaac, yo ya te maté Yo te maté, es que yo disparé a alguien No, no me lo has tomado a mí Escoja pisos picados, consiguen su loot y me mató a mí No pues O sea, yo maté a alguien y luego Isaac me mató a mí Algo así Ah, entonces me mataste a mí Escojan su loot y vayan a pisos picados A ver, vamos a pisos picados Ya, ya Se nos vamos a pisos picados Se nos vamos a pisos picados ¡Lagueó! Sí, no puedo cambiar de arma, no puedo hacer nada Solo puedo construir nomás Ah, yo tampoco puedo Es un problema que había aquí ha pasado Revisa bien Ah, ya, 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 ya abrí los materiales ahí Ahí, eso me arregló Está feo ese bug, oye Se pone tenso No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema de lo feo A ver Ven ahí, quiero dos Ya, entonces empieza a picar ¿Por qué ahí? A practicar, pues También estamos solo los tres, así que no es bien Solo somos tres, ¿no? Y además es que no somos los mejores jugando Ya, pues Vamos a hacer más tres Y no sé, no sé qué hablar Ah, cállate, y oye Yo soy tu dios Y esa es donde está ¿Eh? Si me salen sus señales Oh, a mí no Oye, ¿por qué a él le sale donde estamos? Y a mí no me sale Porque a ti no te quieren Me gusta Eh, bien, vean la señal, vean la señal No veo la señal, no veo nada Pero voy a intentar algo A ver, te he visto el picado, pues ¿Por qué no te moriste? ¿Por qué? Por ahí, cambié de equipo Ah, y por eso se muere Ah, ya entendí Eso no se puede Va a ir, déjame el impacto El embutinés Sería equipo... Es equipo 1 Es equipo 1 Ay, ¿quién me ha visto el video? ¿Qué video? ¿Qué video? ¿Dónde? El aún no No lo he visto bien Mírate lo que hiciste Pasé todo el día durmiendo ahí No veo que caí en el piso picado Vario, caí en el piso picado No sé dónde estoy ahorita ¿Dónde estoy? No, está por allá Tiene que llegar jamás Ya no lo he robado en SCAR 13 SCAR Yo tengo 776 bales en SCAR Es delicioso Eso es injusto No vale Nada es injusto en este juego Nada es injusto en este juego Es verdad Me morí Ah no, me morí Ah no, no me morí Es que casi me mata la... Es que casi me mata la... No, no, no... Me morí Oye, Zack, ¿dónde andas? Estás en piso picado Vean, vean piso picado Anda con cuidado Fue yo Fue yo Él es la llave porque anda llegando ahí a la derecha de la luz ¡No! ¡No! ¡Sal de ahí! ¡Mótate! Está creer que te hablan a ti Sí, le hablo a él ¡Ah estoy! ¡Qué triste! ¡Ah! ¡Cheres la llave llevan a prisa picado! ¿Quién fue? ¡Yo! ¡Yo! ¡Esperate! Que querían dañarme ¿También es cohete? Es que yo estoy en la llamada con él en el celular y la escucho como dispara, güey. A ver, lo único que sé es que él está haciendo aquí. A ver, lo único que sé es que él está haciendo aquí. ¡Suscríbete! 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 Bueno Adriana, ¿estás lista para morir? Eso te voy a preguntar aquí ¡Suscríbete! 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 No sé perfectamente dónde están ¡Suscríbete! 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 ¡Ahorita me ayúdame dónde está Mario! ¡Ah! Está cerca. ¡No te la misa pegado! Si, ya estoy. Bueno, cerca. Estás en un río, ¿verdad? Oh, ya entré a pisos picados. No sabías dónde está. Ya, Check. compil. . . . . No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, pero encontré algo mejor que lo que tenía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y que malo No el, jaló el cohete Ah, no llegué Me choqué con otra cosa que no quería Es usted, carajo ¡Quiero mi arma! ¡Mi arma! ¡Quiero mi 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 arma! Le di a alguien Pero no sé quién fue ¿Fuiste tú? No, pensé que era Isaac Te lo juro ¿Te maté o no? ¡Che! ¿ Э que está gozando tu? Quien es hombre el motivo sería tan feo ¡Ah, day! Pelín Self ¿Por qué me matas a mí? A ti no te estoy dando, le estoy dando Isaac Ah, no te quedas en el coche, te vas a ver No, yo voy a recuperar mi arma Pero no me mates a mí No, a ti no te voy a matar Ah, ahora sí ¡Ay, señor! ¡Párquez! 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 ¡Toma mi loot! ¡Toma mi loot! ¡Párquez! ¡Se le está atravesando a Franco! Ah, seguí yo ¡Ah! ¡Cuánto pinche de Ardram! ¿Dónde es para morir? ¡Ah! ¡Yo te quiero ver ahorita! ¡Ay, Isaac! ¡Estás finísimo! Te lo juro de verdad Ah, la idea de haber perdido mi cohete teledirigido Sí, es la tira Es Oscar de ahora ¿Qué quieres? Diciendo que soy yo, guapísimo ¿Por qué me matas a mí? Estoy de tu lado, ven ¡Ah, es verdad! Uy, perdón, perdón, perdón Espérate, no es nada, espérate No, no, ya te voy a entrar al video, no aguantes ¿Qué onda? Voy para allá, ya voy para allá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espérate, soy yo El que viene ahorita, soy yo El que viene ahorita, soy yo ¿Qué? ¿A ustedes no les sale quien es quien? Ah Sí, por eso es el que viene a quien le estoy disparando Espérate Ay, ya te vi, ya te vi O qué te viene Ah, ya te vi, ya te vi ¡Suscríbete! 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 Queda abriendo otro puente Oh Puta Tienes con toda ahorita porque esto me va con todo carajo Tienes con la mirada ¡Anaja! ¡Anaja! ¡Señor! ¡Anaja! ¡Pfff! ¡Anaja! ah En el carnetel van ון Se murio Si, ya lo mate La escar es mesma Este la doy ya Ayyyy noooo oye pero fue buena oye si me hiciste sudar te lo juro ¿ meer me hiciste sudar? No enserio, ya me estaba muriendo de nadie Uyy viene otro ¡Soy yo! ¡El otro! ¡Soy yo! ¡Ven! ¡Soy yo! ¡Ven! ¡Ay, ay, ay! ¡Se coge tu SCAR! ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi! ¡Le gastaste casi 500 balas! ¡Ya! Voy a hacer este... Voy a hacer el del doble RPG, prepárate. ¡Estás, Isaac! Chuta, ¿qué le pasó a esto? ¿Por qué está así? ¿A ustedes no se les puso raro? ¿Cómo? ¿A ustedes no se les puso el juego raro? ¿A ustedes no se les puso el juego raro? ¡Lacharon un covete hoy! ¡Cubre, cubre! Wow Espérese, que algo le pasó a mi juego. ¡Pulso! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Adriana! Espérate ¿Estás hiriendo? Estoy yendo Solamente que este man tiene cohetes me da miedo Cohetes Si es material y te cubre Ya me puse a bailar frente al pastel ¿No? No 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 Ya me puse a bailar frente al pastel No puse o no 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 ¡Suscríbete! Es que me estresa porque no lo veo O sea, sé dónde está, pero... Lo veo tampoco Yo sí lo veo Regreso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé ni cómo hice eso, te lo juro No sé ni cómo hice eso, te lo juro Nada, con que desatamos A ver... Para que el arma secreta ¿Arma secreta? ¡Secreta! ¡Ah! ¡Nex! No, por favor ¡Sí! ¡Oh, loc! ¡No! 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 Adriana, me dices dónde está Está por la roja Ok No! ¡No! ¡No! Te mantiene bien! ¡Va! Es difícil apuntar Bien, Adriana, bien Salió bien Oye Oye ¿Qué? Me cerraste No Pues protégeme ahí, que me vas a llamar para algo Creo que reciba un paquete o algo así Si otra vez me va a matar rápido No, 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 no 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 Eso no se vale Si Un señor, un señor fue este a A tocarme la puerta porque me llevo algo Me llevo un viejo Oye, este mano, oye, ve, ve, ya te voy a robar No 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 Mierdito Me entiendes Pues me voy porque tengo cinturita Ah, se fue a su lado ¡No! ¡No! Se mabó Se mabó La DVD Mi padre se está quejando Mi Scar Préstamelo un rato Ok Así se piden las cosas No es que las robas Voy a practicar construcción hasta que este man llegue Mira, mira esto, mira esto Agrega una rampa Le agrega protección No le salió a un señor Está arriba nuestro Yo, 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 tienes para curar Procurar, oye No tengo poder El poder de ninja Adriana, tienes para curar, tengo... Tengo veinte... Veinte de mía Apare pues Pero por ahora Ay, porque después ya vas a ver Adriana Adriana, ¿ya apareció? Está atrás mío Y lanzó un cohete y no sé para dónde viene Ah, fue este... Ah, ese es mi cohete ¿Dónde está? Por ahí Más a tu izquierda Ay Dios Mierda ¿Yo no? ¡Dale! Es que no sé quién eres Es que no sé quién eras Pero... Ya te oí, ya te oí tus cara Ya te oí tus cara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te vas a tomar algo Te mataría cobrando venganza Pero después me mata él Linda, ¿eres tú? Sí De verdad, pero no pures No entro No entro ¿Qué han disparado? No logran... Adriana Estoy aquí, tratando de entrar ¿Dónde estámeto? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahorita! ¡Está ahí! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¡Al cañón! ¡No! ¡Seré imbécil! ¡Ay! ¡Tengo 27 de vida nomás! Disculpa ¡Soy el poder real! ¡La mina de oro! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Tengo una poción curativa! ¡Ven, ven, ven! Voy a hacer una mini casa ¡Qué rápido! ¿Pero deje escudo? ¡No! No puedo ir porque él está ahí ¿Dónde? Casi al frente mío Lo voy a hacer ¡Solver! 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 ¡Pero es la que está volando ahorita! ¡Solver! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Yo, ¿ese eres tú? Sí. Toma. Chulta, se fue al... ¿Y dónde estáis ahí? Está... ...dirigiéndose al... ...cañón. ¿Dónde? ¿Dónde es eso? El cañón. ¡El cañón! ¡El cañón! Vamos a Ray T. R. R. El hueco que tiene árboles. ¿Eh? El hueco que tiene árboles. No, ya no está aquí. Hay unos árboles. Pero ahí estamos, pues. Ah, Willingwood. ¡Noooo! Ya no está, ya no está. Uy, ¿por qué no? ¿Por qué no me dice dónde está? Hace un tiro en la cabeza mientras estaba revisando mi celular, qué cerda. Tendrás que ayudar, yeah, dj. Ya, chuta, que ya estarías a tu ex. No, cállate. Yo tengo una amiga que se llama Gia. Ay, ay, yo decía. Y yo decía Gia. Qué chuta. Adriana. Oye. Adriana, no me dispare. ¿Cómo fue? Adriana. Yo no fui, yo soy la que está lanzando cuates. No, no, no. 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 Ay, esto no me gusta. No, no, no. 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 No, no. Estoy muteando para que no me reviente. Pobrecito, acabo de llegar. Pobrecito, acabo de llegar. Adrián, ¿dónde está? Pobrecito, acabo de llegar. Pobrecito, acabo de llegar. Superfino. Una muerte más fina no creo que tenga en mi vida. La verdad es que sí, casi me voy. Casi pierdo. ¿Cuánto muerte lleva? Dos, cinco. Dos, trece. Oye, Adrián, ¿dónde bajaste? Estoy aquí por la roca. Ya lo maté ya, así que tranquila. Y tú. No, 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 no. Tenías la minigun cerdo. Te lo voy a aplicar. ¿Dónde? Aquí, lo tenemos que hacer de aquí. Es broma, es broma. Yo soy la que está en la roca. ¿Qué ve ahí alguien ahí? Oye. Yo soy la grasa. Eres tú, ¿no? Tenía así. El está por allá. Él está por allá. ¿Dónde, dónde? Por allá. Tronga trampolín. ¿Tú también? Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay gusto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo cinco trampolines. Tengo uno nomás. Tengo uno nomás. ¿Dónde está? En esta mansión. Se está rompiendo. Mansión, dime. Tengo un escudo. Sí. ¿En qué mansión? No lo veo. En la mansión blanca. ¡Yo no! Ahí estuve. ¿Está haciendo? ¿Qué me equivoco. No me equivoco. No va a nadie. No va a nadie. No va a nadie. Está volando. No está haciendo. No me equivoco. No es brindas. Damn it. De al otro lado. ¡Sal de ahí! Ah, si me lo traba. ¿Dónde está? Ya no está ahí. ¿Dónde está? Le está disparando. Eres tú, ese eres tú. El que tiene el lanzamiento. Sí, lo estoy. ¿Dónde está ahí? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? No ha disparado nada. Joder, este juego. Le estaba dando, le estaba apuntando bien y no le dio ninguna vana, solo una. No digas, a mí me mató mi propio misilio. Déjame llegar, sí. No digas, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Jajaja! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Puede llegar, puede llegar. Adriana, dime, ¿dónde está? Está atrás mío. Ahí atrás. ¿Dónde está? ¡Ahí está! Hemos conectado Isaac. Yo también dije... ¡Tengo lag! Ajá. En verdad, es como... Es como... ... Cuando te disparé, por ejemplo, ahí se me trago un poquito. Está detrás del muro. ¿Dónde está? El muro. ¿Dónde está el muro? ¿Dónde está el muro? A ver. No, nada ahí. Ah, putiné, estoy en Stinson Picard. No, 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 no está ahí. ¿Dónde está? Está más lejos. Ok, camina siguiente. Este soy yo. Está para acá. Ya mata antes de que nos ponga la febrera. Es decir, eso es lo que no me gusta. No deberían ni poner zona. Es que es un patio de juegos, o sea que... ...es en ningún sentido. Tal vez son vagos y les da pereza cambiar la mecánica del juego. Tal vez, no, vean. De la expansión. Para mí es que son vagos. Que para eso tienen que hacer como que modificaciones en el juego. Ya, pues la pereza. De la expansión. ¿Dónde está? Tras él. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? Yo estoy aquí. Esa soy yo. Veo, no veo. Yo soy esta. Ahí está. Espérate, no te veo tra... Ahí está. ¿Dónde está ahorita? Por acá. Ya, pero vamos los dos, pues. Está por pisos picados. ¿Qué? 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 ¿Y hasta allá te vas oye? No, de hecho ya me llevo a pisos picados. Ah, en el centro del mapa. Ah, yo ya sé dónde... Ah, yo ya sé dónde está. Aquí le disparo. Otra SCAR de gratis. Otra SCAR de gratis. Si quieres SCAR, déjame darte SCAR. Ven, ven. Acá. Mariana. Vale. Ven, 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 ven. Ya apuro, te devieron ahí, ¿de dónde estás? En la, en la montaña. Ah, ya lo vi. Por allá. Vamos a ser difícil, no? ¡Vamos! ¡¿Qué no lo ves?! ¡Vamos! ¡Está en la montaña! ¡Está en la montaña! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Maldito gay! ¡Vamos! ¡Se me lo dio! ¡Vamos! 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 Ahí voy ¿Qué fue el mal? ¡Vamos! 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 Ok, pues aquí nos mariemos ¡Vamos! ¡Vamos! Un baile de la victoria Ok, ya salgamos Ok, ya salgamos